Siento como el sol, no hay mayor verdad La venida está en el corazón Tanto una ilusión, que en la temoración Bella y bestia soy La venida está en el corazón Tanto una ilusión, que en la temoración Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Tienes que pelear por una estrella Tienes que pelear por una estrella Tienes que pelear por una estrella Tú y yo, adela, adela, adela Yo, 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 adela, adela Arriba, adela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!